Tele Ciudadana presenta Conversatorio del Presidente Rafael Correa con medios de comunicación desde la provincia de Manaví Gracias, muy buenas noches a la audiencia de Ecuador y el Mundo en este martes 11 de octubre de 2016 al inicio de un nuevo conversatorio entre el Presidente de la República Rafael Correa Delgado y los periodistas ahora desde la ciudad de Bahía de Caraques, aquí en Manaví La Secretaría de Comunicación está saludando a los señores ministros de Estado señoras ministras, al gobernador, al alcalde de la ciudad del Cantón Sucre a las autoridades que están ya acompañando y por supuesto a los colegas periodistas Tele Ciudadana a nivel nacional en los canales 48, 49, OHF está llevando a ustedes la señal de este programa al igual que Radio Ciudadana en sus frecuencias tanto en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, en Loja, en Porto Viejo, en Manta llevan la señal de este programa en el internet como ya ustedes conocen habitualmente estamos en www.elciudadano.gov.es así que son bienvenidos señor presidente, hoy la jornada ha tenido de todo alegrías a medias ha tenido ya le explico por qué bueno, ha desarrollado su visita en varios cantones usted ha estado en Chone, ha estado en Tosagua, está en Cantón Sucre le ha faltado el día realmente para hacer el trabajo de supervisión en lo que es la reconstrucción de esta provincia acá en Manaví Presidente, usted es bienvenido, vamos a comenzar este conversatorio con la compañía de usted, de los medios y en definitiva, usted nos tiene mucha información que dar hoy luego de su jornada de trabajo por favor Gracias, te faltó decir que estuvimos en Manta y regresaremos a Manta para regresar a Quito bueno, bienvenidas, bienvenidos, buenas noches a todas y a todos miren si no hay más ciudadanos afuera es verdad que siempre cumplimos a media las cosas nosotros no debemos al mandante, al pueblo ecuatoriano hay gente afuera, por qué no puede entrar al conversatorio si la idea del conversatorio no es hablarle a los periodistas para que los periodistas transmitan la información a los ciudadanos y si los ciudadanos pueden estar aquí directamente mejor todavía por favor, Rodrigo, no se olviden nunca de eso perfecto, presidente ok, en todo caso ha sido como Rodrigo le indica, pues una jornada intensa como son todas nuestras jornadas y sobre todo cuando salimos a territorio estamos tratando de venir cada dos semanas a zonas afectadas por el terremoto Manaví, Esmeralda, sobre todo hoy día vinimos temprano llegamos a Manta, tomamos el helicóptero y fuimos hasta Chone en Chone básicamente recorrimos una unidad educativa provisional ahí sabían que iba a ir pero en todo caso llenan de orgullo esas unidades eso es un emblema del nuevo Ecuador hace 10 años hubiera sido absolutamente imposible una hazaña así en 80 días tener nuevas escuelas para 60.000 chicos que perdieron sus escuelitas que puedan retornar a clases y pese a que son provisionales entre comillas son mucho mejores que las escuelas que se hacían en el país son materiales muy frescos que aíslan del ruido tienen laboratorios están funcionando muy bien los laboratorios impecables las aulas, los patios funcionales un gran espíritu en los profesores un gran espíritu en los estudiantes y eso nos levanta el espíritu a todos luego de visitar esta unidad que yo la visité de sorpresa la otra vez que vine a Chone porque queda al lado del helipuerto donde aterriza el helicóptero y la había visto a medio hacer ahora la pude ver finalizada pues realmente es una unidad muy hermosa además que todo ese sector es un complejo del Ministerio de Educación donde hay 3 o 4 escuelas me parece entonces vamos a intervenir en todo el complejo para que las escuelas estén conectadas con espacios verdes con canchas deportivas etc. esos son los laboratorios de las unidades provisionales se imaginan como serán las definitivas realmente hermosas y de todos modos pese a su nombre provisional insisto esa escuela es mejor que cualquier escuela de la partidocracia y puede fácilmente durar 15, 20 años luego pues esta escuelita se llamaba Magali Mazón tomamos el bus para recorrer algo que es muy importante para Manaví para el país para el desarrollo en general o sea cuando uno estudia economía sabe la importancia de la infraestructura entonces me decían las carreteras son importantes claro porque aumentan productividad tiempos de traslado disminuyen eficiencia etc. pero uno nunca se imaginó en los libros no se aprende eso la autoestima cómo se eleva la autoestima a la gente cómo se vuelve a encender ese espíritu empresarial porque esas ganas de hacer las cosas bien porque ya se siente en parte de una sociedad pero cuando una comunidad no tiene un carretero decente para conectarse con el resto del país porque muchas veces no se siente parte de ese país entonces cómo han levantado la autoestima nacional y local de las diferentes localidades esas carreteras de primer orden que ha hecho la revolución ciudadana en este caso pues hemos recorrido la vía Chone Bahía de Caraques 28 kilómetros hemos pasado por varias comunidades por ejemplo en la REA me pidieron un carretero ese carretero que corresponde al consejo provincial hablé con el señor prefecto voy a ir a informarle a darle la correspondiente información a los compañeros de la REA pero en todo caso ese carretero tan necesario para Bahía ciudad que ha sido extremamente golpeada por el terremoto porque el epicentro fue Pedernales pero como Bahía tenía mucho edificio alto han quedado en muy mal estado la gente no ha regresado porque es el segundo terremoto no ha arreglado los edificios y el aspecto que da Bahía es impactante y en consecuencia pues es muy difícil que venga el turismo ya les voy a explicar aquello estamos trabajando en todo eso entonces pero esta carretera va a ayudar mucho porque permite conectar rápidamente a Bahía con Chone por la otra margen del estero de estuario del río Chone obviamente también tenemos el camino San Antonio San Vicente y por el puente se puede llegar a Bahía pero con esto se completa todo el anillo y por las dos márgenes del estuario se puede llegar a Bahía entonces además de la ruta del espondilus entonces esto tiene un importante impacto para Bahía y para el Cantón Sucre y para todo Manaví la vía va a estar lista insisto a diciembre avanzan los trabajos una vía de primer orden antes aquí había un chaquiñán va a ser el doble de ancho afaltada señalizada etcétera luego pues de recorrer la vía paramos en el sector San Agustín para revisar explicarle a los moradores pues lo que va a ser la vía cuándo va a estar y revisar algunas de las centenas de casas que estamos haciendo en terreno propio en el sector rural no se ve mucho porque en el sector rural están dispersas las cosas si van a Acuarela es impresionante la nueva ciudadela y es preciosa y como me hubiera gustado que todo fuera así en el campo es imposible para hacer esa ciudadela porque la gente vive dispersa entonces también las casas están diseminadas pero se están haciendo casi 500 casas en ese sector San Antonio etcétera pero San Agustín no es San Antonio no es San Agustín ¿no? me equivoqué es Santo solamente en esa zona que esa comunidad se llama San Agustín hay 500 dispersas en el campo y algunas en la cabecera entonces sabemos que todavía faltan casas ¿no? pero se están haciendo ¿cuántas casas estaremos haciendo en estos momentos? por lo menos unas 22.000 están construyendo o sea miles estamos haciendo además de que se han reparado decenas de miles ustedes pronto serán testigos con la nueva ciudadela acuarela que está preciosa son decenas de casas para la gente que perdió su casita y que no tenía terreno propio y es la mejor solución vivir en conjunto con espacios verdes bien planificados etcétera pero en el campo en el sector rural es más complejo ¿no? porque la gente pues quiere vivir en su terrenito donde siembra donde tiene agricultura entonces están más dispersas las casas pero se están haciendo centenas de casas visitamos algunas algunas prácticamente ya terminadas este es el complejo acuarela ¿cuántas casas son aquí? mire estos son condominios de cuatro departamentos preciosos o sea el nivel de vida de la gente va a mejorar muchísimo pero este para la gente que no tenía casa o no quiso que se la construyamos en terreno propio o ese terreno estaba en zona de riesgo ¿ya? pero mucha gente dice no, no aquí este es mi terrenito quiero la casa aquí le damos el bono ellos ponen 10% y se la hace la casa en el terrenito también hay muchas de esas en Bahía y obviamente como les decía en el campo pero ojalá tú hubiera podido ser así ¿por qué no tener estos conglomerados urbanos también en el sector rural con buena transportación? pero eso implica también un cambio cultural de la gente y es durísimo así que hay que hacer un esfuerzo para tratar de consolidar densificar un poquito los territorios y que no esté tan dispersa la población siempre con población dispersa es mucho más caro llevar agua potable alcantarillado o servicios básicos de lo mejor es tener ciudades así adecuadamente planificadas bueno luego de visitar San Agustín explicarle a los compañeros que estaban ahí en la carretera cuando va a estar siempre nos gusta comunicar ese verbo ¿no? que se utiliza mucho ahora socializar pero algunos creen que socializar es dar permiso ¿no? no socializar es informar escuchar pero al final tomar decisiones para eso me eligieron como presidente ¿no? entonces pero algunos creen que socializar es no yo di esto y tienen que hacer eso no eso es otra cosa ¿no? eso es querer mandar y para eso ganan elecciones primero en todo caso se socializó el carretero se visitaron casas y la gente pues pese a las dificultades muy feliz luego pues al llegar a Bahía Caráquez desde lo que se llaman ustedes kilómetro 8 ahí acaba la carretera y empieza otro proyecto ¿la carretera cuánto nos cuesta Boris? hola está aquí el señor alcalde ¿la carretera cuánto? ¿ah? 46 millones nos cuesta la carretera 28 kilómetros Chone Bahía hasta kilómetro 8 y de ahí viene un nuevo proyecto que no nos correspondía que corresponde al alcalde pero es una manera de ayudar a Bahía sinceramente me angustia la situación de Bahía porque sé lo que están pasando calculamos que se están perdiendo unos 18 millones anuales en turismo por la gente que ha dejado de venir porque los departamentos están dañados para una población de 20.000 25.000 habitantes eso es gigantesco entonces en el centro urbano 25.000 esos son 5.000 familias 18 millones son 3.000 4.000 dólares por familia entonces pese a que el compromiso la ley de solaridad y a lo que nos comprometimos a reconstruir lo que se añó con el terremoto en casos especiales como el de Bahía para tratar de reactivar la economía para tratar de reposicionarla como atractivo turístico pues estamos haciendo otra clase de inversiones por ejemplo esto que les indico la vía de acceso desde el kilómetro 8 hasta donde empieza el hormigón para el puente Los Caras esos son unos 6 kilómetros ¿verdad? 7 kilómetros donde va a haber aceras adoquinadas parterra iluminación con cables enterrados iluminación ornamental y perfecto asfaltado señalización de una vía de entrada como merece Bahía de Caraques con dos carriles de ida dos carriles de vuelta eso se conecta con el puente Los Caras y se completa todo el anillo vamos a tener todo el anillo con vialidad de primer nivel San Antonio Bahía Bahía San Vicente San Vicente San Antonio ahí se quieren continuar hasta Chones todo carreteras o vías ya urbanas de primer nivel y esta entrada a Bahía que está muy deteriorada pues con adecuadas veredas adoquinadas etcétera luego de visitar la entrada a Bahía pues hicimos un receso para comer algo ¿cómo se llamaba la hostería? Saya Sayanan de un abrazo a los propietarios de Sayananda muchas gracias por el cariño con que nos trataron hasta actos de magia nos dieron hasta espectáculo de magia y luego fuimos al albergue para disfrutar con los compañeros del albergue en el partido de fútbol así que felicitaciones a la selección porque yo sé que empatamos pero fue un empate con sabor a triunfo porque teníamos estábamos 2 a 0 y 2 a 1 luego nos expulsaron un hombre Caicedo y pese a eso pues la agarra ecuatoriana se hizo presente y empatamos y al final pues Bolivia acabó pidiendo disculpas porque seguían atacando a nuestros muchachos pese a jugar solo con 10 hombres y a 3.600 metros de altura así que felicitaciones a la tri por esa alegría felicitaciones al profe Quinteros hemos logrado en esta segunda en esta vuelta de 6.4 es un resultado importante ¿cuánto quedó Colombia-Uruguay? ¿le ganó Uruguay finalmente o no? bueno ¿se empataron? está bien bueno que empate no conviene el empate entonces si estamos en zona de clasificación pues tenemos mucha fe en nuestra tricolor luego de esto pues en un bus recorrimos sobre todo la punta de Bahía ¿cómo le llaman la punta? la puntilla que es la zona visiblemente más afectada ¿no? ¿por qué visiblemente? porque como tenía edificios altos esos edificios están bastante dañados y aunque algunos no tienen daño estructural pues el impacto visual que generan es algunas veces aterrador entonces hemos visto cómo se están demoliendo algunos edificios ustedes saben esto es complicado porque son edificios privados no es lo mismo que se haya dañado el edificio del IES o el Ministerio de Agricultura son edificios públicos entonces está toda la norma para poder derribarlo aquí nos pueden meter juicios etcétera por eso ha tomado un poco más de tiempo derrocar esta clase de edificios pero no vamos a esperar más ¿ok? hemos conversado con los hemos estado en contacto con los propietarios con los condóminos o sea no pueden tener así los edificios ¿qué turista va a venir a o sea yo me encontré en la playa con una turista colombiana cuando me bajé a examinar cómo estaban derrocando un edificio y felicitaciones a nuestros trabajadores y sobre todo a esos maquinistas no sé cómo hacen para subirse en esas lomas y manejar esas máquinas impresionantes son unos artistas y me dice hola presidente ¿puedes tomar esa foto? vengo de Colombia me da gracias por visitar pero no me imaginé que estaba así así me lo dijo con mucha ingenuidad no me imaginé porque la impresión es muy fuerte entonces tenemos que arreglar esto y rápido y le insisto es más complicado porque son construcciones privadas pero no vamos a permitir que se siga perubicando a Bahía o arreglan esos edificios si es que la estructura está buena después del correspondiente estudio o derrocamos esos edificios estamos buscando todas las vías legales para blindar esas decisiones y no tener después juicios compensaciones y cosas así pero no pueden quedar si me ponen de nuevo en pantalla para que lo vea el país entero no puede quedar pues una ciudad turística como Bahía edificios en esas condiciones entonces estamos haciendo directamente los estudios pese a que son construcciones privadas y de no arreglarse tenemos todo un programa que estamos preparando para presentárselo a los dueños de los edificios créditos con baja tasa de interés largo plazo incluso con subsidio del gobierno pero si ni aún así reparan los edificios pues procederemos a demoler esos edificios porque dan un muy feo aspecto a Bahía sobre todo dan temor temor estar al lado de andar en un carro por ahí etc. ok luego de de esta visita pues visitamos también el colegio que estamos repotenciando el hoy al faro ya se estaba repotenciando antes del terremoto el terremoto pues nos derrumbó el coliseo nos derrumbó paredes y ya está demolido todo lo que se tenía que demoler vamos a retomar los trabajos y cuando estará el colegio listo Carlos repotenciado eso quiere decir que ya no lo inaugure yo ok ojalá en mayo con los atrasos de rigor bueno Lenín lo inaugurará ok entonces me dará mucho gusto que lo inaugure también visitamos la escuela provisional que se ha hecho cuando se derrumbó el colegio y ahí sí fue una visita sorpresa y jornada despertina y realmente uno sale muy reconfortado de esto con mucha esperanza con mucho optimismo porque están funcionando esas unidades realmente de maravilla los profesores muy comprometidos los chicos muy contentos las instalaciones de primeras bancas nuevas aulas nuevas ventiladores laboratorios y los laboratorios tienen 40 computadoras aire acondicionado laboratorio de ciencias entonces realmente hay que felicitar a nuestro ministerio de educación hay que felicitarnos como país por lo que hemos logrado juntos en 80 días se construyeron esas escuelas y están atendiendo a decenas de miles de estudiantes incluso esta escuela es especialmente inclusiva había muchos chicos con discapacidad que están recibiendo que están recibiendo clases y formación en esta escuela en lo del faro también pero jornada vespertina luego pues de visitar esta escuela pues hemos venido a este conversatorio en la sede de la cooperativa Taxis Caracas y luego pues de este conversatorio donde además de este informe trataremos de responder a sus preguntas tendremos como siempre hago mis visitas a Manaví y Esmeraldas sobre todo después del 16 de abril o a partir del 16 de abril una reunión de evaluación con el equipo de reconstrucción para ver cómo avanzan los trabajos qué más hay que hacer reasignar recursos porque no podemos perder tiempo si un ministerio pidió plata meto para carreteras no la está utilizando la mandamos a educación para seguir con las escuelas pero evaluamos eso cada semana porque no hay un segundo que perder y no se puede subutilizar ni un solo centavo esto ya nos ha costado demasiado sobre todo un gran ejemplo es Bahía todo lo que ha sufrido Bahía el descenso económico etcétera no podemos perder un minuto tenemos que ir muy rápido y hacerlo bien bienvenidas y bienvenidos nuevamente todas y todos gracias por estar aquí muchísimas gracias a usted señor presidente por atender el programa de hoy como ya lo ha comentado el mandatario estamos desde Bahía puede aplaudir si quiere es que nunca tenemos público pues si hay público los periodistas también algunas veces quieren aplaudir pero los votan después del canal o del medio así que y les mandamos un saludo a los vecinos de Bahía que también están acompañando aquí en el programa gracias señor presidente bueno vamos a la ronda de preguntas quiero reiterarles por favor a los colegas centrémonos en la pregunta que se envió al correo de conversatorios arroba secom.go.es para que esto sea ágil y rápido por favor vamos a iniciar con Raquel Viteri viene por Oromar Televisión adelante Raquel buenas noches buenas noches presidente quiero saber cuáles son las políticas que se van a implementar para el invierno sabemos que antes del terremoto la provincia estuvo muy afectada por las lluvias las inundaciones entonces cuáles son esas políticas que se van se van a dar para ante este riesgo que ya ya se nos viene sí es muy importante la observación que usted hace porque con mucho dolor les tengo que decir que muchas localidades de Manaví estaban destruidas antes del terremoto ya veníamos a sufrir graves inundaciones y en muchas ciudades siempre siempre no es ahora ha faltado agua potable ha cantarellado ha faltado y la situación se agravó con el terremoto o sea por eso muchos vecinos me dicen y presidente esto o sea nosotros tenemos que concentrarnos sobre todo en lo que dañó el terremoto cuando se puede se hacen cosas adicionales como la entrada a Bahía pero no siempre se puede quiero decirle que la ley de solidaridad ¿cuánto piensa recaudar? 1400 creo ya está está todo asignado todo asignado por eso evaluamos semana a semana porque el que no cumple liberamos espacio y asignamos otros proyectos que están en espera pero todo está asignado porque hay que reconstruir escuelas el hospital de Bahía el hospital de Chone son 3 mil millones en pérdidas que tuvimos bien pero con respecto a su pregunta pues le paso la palabra a Carlos y también aquí tenemos a Susana Dueñas Secretaria Nacional del Riesgo para ver qué medidas se están tomando la principal medida es tratar de avanzar lo más posible antes de que empiece la temporada invernal de todos modos hay que estudiar algunos muros de escollera que están dañados etcétera eso lo hemos venido ya conversando en el camino pero más información le dejo la palabra a Carlos Bernal Secretario Técnico de Reconstrucción y luego Susana Dueñas nuestra Secretaria de Gestión de Riesgos que manavita también de Canuto Capital Política de Manavís Buenas tardes señor Presidente señores medios efectivamente todas las labores de reconstrucción también se enfocan en dar más fortaleza a las poblaciones y sobre todo también de cara al próximo invierno se ha coordinado trabajo con Secretaría de Riesgos lo más importante de cara al invierno es que se está reubicando a todas esas familias que viven en zona de riesgo y esto como hemos dicho el terremoto se ha convertido en una oportunidad cierta real para reubicar a todas estas personas que han estado viviendo señor Presidente en zonas de riesgo y hubieran sufrido muchísimo con el próximo invierno Sí pero hay gente que no se nos quiere reubicar y está en zona de riesgo Así es Hay que insistir Así es Presidente estamos tomando y seremos siempre rigurosos para salvar la vida para guardar la seguridad de las personas por ejemplo aquí en Bahía solamente un dato señor Presidente se están invirtiendo por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano más de 25.6 millones de dólares en viviendas en terreno propio y reasentamiento es decir esto también aporta a la fortaleza de la población y Bahía dicho sea de paso es la población con una inversión por habitante que supera los 2.200 dólares eso lo pone en el segundo puesto de toda la inversión por habitante de toda la reconstrucción eso abona muchísimo también a la seguridad de la gente de cara al invierno la Secretaría de Ries pero la mejor preparación del invierno es tener listas las carreteras tener reubicadas la gente que está en zona de riesgo sin embargo tengo que recordarles eso miren no es por ayudarme a mí yo ya me voy por el país ojalá que la prensa colabore porque muchas veces somos muy paternalistas o sea se le dice a la gente salga de esta orilla no aquí nací aquí crecí aquí me quedo viene se desborda el río se va la gente y la culpa del gobierno del municipio porque irresponsable la gente es corresponsable también de esas cosas yo he visto algunas veces tanto me acuerdo una vez una noticia una persona que falleció atropellada al lado de un paso a desnivel y el titular de la noticia decía falta de control ¿qué se puede controlar si está el paso peatonal y no lo utiliza? o sea ya responsabilidad de cada uno entonces en eso la prensa puede ayudar muchísimo que la gente adquiera conciencia y que sepa ser responsable entonces hay gente que no nos quiere salir de zona de riesgo habrá que actuar firmemente y después si es que no se rubican y pasa algo pues sepan asignar las correspondientes responsabilidades pero no es que todo es culpa del gobierno también los ciudadanos tienen que cumplir sus responsabilidades Susana señores medios de comunicación lo ha señalado ya en parte el compañero Carlos Bernal estamos trabajando de manera muy articulada con todos los sectores factor fundamental la participación de los señores alcaldes de los señores presidentes de los gobiernos parroquiales quienes de acuerdo a la cuota tienen todas las competencias sin embargo hemos desplegado brigadas para que se trabaje con todos los sectores reitero estamos juntos identificando las vulnerabilidades no porque no las conocíamos sino señalando y determinando las zonas de riesgo no solamente de la parte urbana sino también de la parte rural estamos trabajando también señor presidente en estos momentos para como parte de la ley de solidaridad también en el sistema de alerta temprano estamos justamente en Bahía una zona muy sensible muy vulnerable donde están con el acompañamiento de los GAR los puntos de encuentro de zona segura y un agradecimiento antes que otro pedido el compromiso que ha demostrado la población para acompañarnos y seguir articulándonos en las capacitaciones señor presidente muchísimas gracias a los señores ministros que están interveniendo en este momento respondiendo a las preguntas del periodista de Oromar Televisión vamos a ir con Alexander García él viene por Día del Comercio por favor Alexander vamos si buenas noches presidente quería preguntarle presidente por el tema de demoliciones cuánto tiempo más o menos el gobierno espera cerrar el tema de demoliciones teniendo en cuenta que Bahía todavía está un poco atrasado y también quería preguntarle cómo evalúa usted estos seis meses ya que se cumplen el próximo domingo tras el terremoto sobre todo con el tema de albregados todavía hay muchos albregados ¿no? o sea mire lo que se ha hecho en seis meses sorprende al mundo en 80 días ya tenemos 60.000 chicos que habían perdido sus escuelas de nuevo en clase se está trabajando en todos los frentes en algunas el trabajo es impresionante avanzando en carreteras se construyen miles de viviendas decenas de miles han sido reparadas se están terminando obras que se aceleraron para recuperar la provincia por ejemplo centros de salud que o estaban parados por diferentes problemas o avanzaban no tan rápido entonces lo que se está haciendo realmente es impresionante ¿no? y debe llenarnos de sana satisfacción siempre se puede hacer mejor las cosas pero nos debe llenar de sana satisfacción a todos los ecuatorianos se están conteniendo mercados se están escuelas en todos los rincones en todos los frentes en Bahía insisto el problema fue un poco más complejo porque se trataba de grandes edificios privados ¿ya? nos decían que tenían que recibir los seguros que se iba a arreglar se ha dado tiempo suficiente no hay mayor reacción vamos a preparar vamos a presentar hoy día le vamos a los últimos detalles un programa muy potente de crédito pero si aún así no se arreglan los edificios procederemos si hay que hacer una ley especial haremos a derrocar los edificios pero Bahía no puede seguir teniendo ese rostro ¿ok? otra pregunta me hiciste ¿cuándo esperan y acerrar el tema de emoliciones? todavía está muy lejos ¿cuánto tiempo tomará todas las emoliciones? ¿cuánto se ha demolido? ¿cuánto falta? cuidado yo les dije una reconstrucción después de un sismo de casi 8 en escala Richter que nos costó 3 puntos o más del PB toma fácilmente 4 o 5 años yo les dije que hasta mayo íbamos a tratar de avanzar lo más posible y a hoja de buen cubero les dije alcanzaremos un 70% es decir en promedio 70% de vivienda 70% de reparación de kilómetros de carreteras etc o sea puede ser 10 más 10 menos pero siempre va a faltar hacer y es más o sea hay cosas que tomarán varios años reconstruirse repararse porque hay que empezar por ejemplo en algunos casos los puertos artesanales entonces de buscar terrenos diseños etc ok presidente en demoliciones hemos superado ya los 3.7 millones de metros cúbicos demolidos realmente para los que no somos ingenieros estas piscinas olímpicas esto en edificaciones son cerca de 6.000 edificaciones demolidas y quiero ser enfático en que no solamente el sismo de 7.8 sino 2.500 réplicas de las cuales 9 réplicas son mayores a 6 grados es decir para poner en contexto mayores al terremoto de Italia ese es otro punto que me olvidé muchos de estos edificios no estaban en mal estado con las réplicas se dañaron entonces tuvimos que empezar de nuevo los estudios o pedirle a los dueños que que hagan los estudios correspondientes entonces eso también se evaluaban edificaciones venía la réplica y había que evaluarla de nuevo entonces todo eso complica y lo que dice Carlos es muy importante el terremoto de Italia de hace un par de meses Amatrice fue fue de 6.2 destruyó la ciudad Amatrice de 6.2 grados nosotros hemos tenido por lo menos 10 de 6.5 6.8 réplica nada más entonces eso complica y en la parte de albergados es importante lo que mencionas pero más importante es mencionar que comenzamos con 30 albergues a nivel de las zonas afectadas hoy tenemos 24 estamos próximos a cerrar 4 más y de más de 12.000 personas en albergues hoy tenemos 7.000 personas es decir el indicador la evolución en los albergues gracias a las políticas de Midubi dando casas del Mies dando bonos de alquiler y de alimentación y de acogida ha permitido que rápidamente reduzcamos la población en los albergues claro tienen todas las atenciones pero siempre se busca mejor calidad de vida para las personas damnificadas esa es la parte de la pregunta que no te contesté los albergues se están reduciendo los albergues a medida que hay casas se mandan las familias a las casas y se cierran albergues o se reduce la cantidad de gente en los albergues y vamos a buen ritmo en eso probablemente en mayo que hará alguien albergado pero será mucho menos que los 12.000 que tuvimos inicialmente muy amable señor presidente recordando a los amigos que están en la radio que también estaban escuchando a Carlos Bernal el secretario de la reconstrucción sigamos Kerli García es nuestra siguiente invitada viene por la televisión pública buenas noches presidente autoridades colegas periodistas y también a los habitantes de Bahía que se encuentran acá presente presidente quisiera saber cómo avanza la concesión del puerto de Manta como primera pregunta y además pues también este su par colombiano Juan Manuel Santos anoche anunció que este 27 de octubre se iniciarán los diálogos entre el gobierno de Colombia y también el ELN ahora con el propósito de llegar a un acuerdo de paz y el cese de hostalidades ahora cómo Ecuador logra convertirse en sede de este evento que se tiene previsto por parte del gobierno de Ecuador para avanzar en este proceso de diálogo y por último se ha pedido ¿hay algún pedido especial por parte del país para este diálogo entre el gobierno de Colombia y el ELN? Muchas gracias presidente Empecemos por la segunda pregunta que está más fresquita porque ya se olvidaron de la primera con todos los detalles de la segunda ¿qué significa si hay algún pedido especial? ¿en qué sentido? Si por parte del gobierno de Ecuador hay algún pedido especial para que se lleve este evento o sea como somos sede si hay algo especial que me traigan una bandeja paisa nomás estamos a las órdenes de Colombia ¿por qué se dan los diálogos en Quito? o sea nosotros no hemos presionado nada siempre hemos estado aquí nadie busca figurar solo buscamos servir y esto fue absoluta libertad decisión del gobierno colombiano y del ELN tuvieron sus conversaciones confidenciales sus reuniones en Ecuador entonces creo que por el éxito lo vi organizada que tuvieron esas reuniones decidieron continuar con las conversaciones formales yo no sé si el país entiende lo que estamos hablando estamos hablando de un proceso similar al de la FARC el que se dio en Havana ahora se va a dar con el ELN el otro grupo guerrillero de Colombia en nuestro país y es un gran mensaje porque después del resultado desfavorable del referéndum del 2 de octubre no sé si la palabra técnica es referéndum o consulta popular siempre me equivoco plebiscito es consulta popular pero en este caso los abogados hay abogados por aquí consulta popular sería el término cuando son cuestiones constitucionales es referéndum o sea si es referéndum ¿verdad? bueno la consulta popular que se dio en Colombia y bueno había mucho peligro de que retroceda la paz de que la FARC tome las armas nuevamente y en lugar de eso se anuncia esa extraordinaria noticia de que el Ejército de Liberación Nacional se sienta también en la mesa de negociaciones es una gran noticia ojalá entendamos la magnitud de esto y han decidido hacerlo en Ecuador y Ecuador está a las órdenes de Colombia más aún para alcanzar la paz tan anhelada entonces bueno se empezará desde el 27 de octubre empezará en el país las negociaciones empezarán las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano y ojalá que sean cortas contundentes y exitosas para sellar la paz definitiva de nuestra querida Colombia nosotros estamos a las órdenes de Colombia les insisto aquí nadie busca figurar nada tan solo servir y servir al pueblo colombiano servir a la patria grande servir a la paz con respecto al puerto de Manta usted debe partir usted es Manavita que le por lo guapa seguramente sí por lo guapa muy bien el genio vamos a ver también también Manavita por el genio usted debe partir de algo claro hay gente que no quiere que se concesione el puerto han boicoteado una y otra vez la concesión siempre hay presiones hace la última el último plazo que se dio cuando se reciben las ofertas vino una empresa china a ofrecer el oro y el moro ¿por qué no lo presentó antes? siempre van a hacer eso porque hay gente que está contando los días que se acabe mi gobierno para no concesionar el puerto entonces arriesgándome como estoy acostumbrado a hacerlo porque somos gente de recta intención a mí revísenme lo que les la gana yo ni conozco a Bunza ni siquiera converso con ellos son los ministros etcétera pero arriesgándome que digan tonterías que se busca direccionar la concesión etcétera se iba a esperar o sea yo creo que lo dije en su momento el primer concurso se cerraba ¿cuándo? 21 de septiembre comete un error que Rafael ministro de transporte de obras públicas de ese entonces Walter Solís cede ante presiones yo digo si ninguna de estas personas que dicen que hay que ampliar el tiempo de extender el concurso se presenta como candidato y si nos garantizan que cubren el lucro cesante porque cada mes que se deja concesionar el puerto Manta pierde bastante plata el país pierde bastante plata si se hacen cargo del lucro cesante en caso de que no encuentren una mejor oferta bueno yo les extiendo dos meses como ellos estaban pidiendo pedían tres meses dos meses el plazo del concurso manda una carta a una dirigente de la Cámara de Comercio de Manta a título personal diciendo yo no voy a ser candidato y dice no me puedo hacer cargo del lucro cesante eso es imposible pero en base a eso extienden el plazo entonces eso le costó el puesto al Ministro de Transporte de Obras Públicas y lo que hicimos y retira la empresa Agunza su oferta entonces ya tenemos una oferta volvimos a tener cero y no solo eso dimos una terrible impresión Agunza ha sido muy respetuosa con el país su carta de retiro de la oferta es muy cortés pero yo sé que informalmente dijeron una falta de seriedad terrible entonces intervino directamente y dije bueno no vamos a dar dos meses sino hasta el 7 de octubre y le pedimos a Agunza que vuelva a participar y bueno se cerró el 7 de octubre ha presentado su oferta se la está analizando y le insisto aquí esto va a generar su picar si uno arriesga su prestigio va a decir Correa quiere ayudar a una empresa y si algo falla en el futuro y ahí está le dijimos a Correa o sea nunca creen en esas cosas usted es joven que le nunca o sea los que dicen no a todo y alguna vez aciertan no es que son inteligentes es ley de probabilidad alguna vez tendrán si le dicen no a todo alguna vez le acieron si los que dicen corrupta todito y usted es un corrupto usted es un sinvergüenza corrupto y de repente si hay un corrupto y le aciertan no es que son inteligentes es ley de probabilidad de nada más entonces se lo digo por los denunciólogos que existen en este país que le dan tanta palestra a los medios de comunicación mercantil entonces pero hay que tomar decisiones porque se está perjudicando a Manta se está perjudicando a Manaví la hemos tomado se ha cerrado el concurso el 7 de octubre tenemos la oferta de agunza si es conveniente que se concesionará el puerto se está evaluando esa oferta pese a que dirán las suspicacias que pueden levantarse pero hacemos las cosas por el bien de Manta y de Manaví aquí está José Miguel García el gerente de autoridad portuaria no sé si tenga más información correcto buenas noches señor presidente en efecto recibimos una única oferta el día 7 de octubre hasta el mediodía esa oferta a partir de la 1 de la tarde se abrió el sobre elegibilidad se empezó a revisar actualmente la comisión técnica está en el proceso de la revisión de las diferentes etapas que continúan también tuvimos la visita del representante de la empresa china como usted en efecto lo mencionó pero no pasó mayores no presentó una oferta formal solo hizo insinuaciones de una oferta como lo ha hecho por medios de comunicación pero no mostró nada formal pero siempre hacen lo mismo cuando ya se va a cerrar el concurso viene alguien con una genial oferta pero que nunca presenta y con eso quieren hacer fracasar los concursos quieren tener más plazo le insisto yo estoy convencido que hay gente que no quiere la concesión del puerto no solo eso presidente sino que justamente el día anterior al cierre de la presentación de ofertas presentan esta comunicación también la empresa china horas antes de terminar el día laboral incluso con el afán entendemos de prorrogar el proceso ¿no? ¿cuándo se sabe definitivamente se decide definitivamente la concesión? o sea ¿cuándo estará estudiada ya en totalidad la oferta? el proceso de adjudicación a partir del proceso el término la adjudicación está fijada según cronogramas para el 30 de noviembre el 14 de diciembre ya tenemos la suscripción del contrato ¿por qué tan lento? porque tenemos las diferentes etapas de la revisión y cada etapa ¿cuáles son las diferentes etapas de la revisión? tenemos primero la apertura del proceso de la oferta técnica luego la económica y después hay una última que es la negociación en la etapa de negociación y en la oferta técnica es donde más se lleva el tiempo por el análisis que hay que hacer de la oferta pero estamos avanzando 24-7 en el tema 24-7 seguro hay una comisión que está trabajando ahí correcto ¿cuántas personas? conformada por 6 personas 24-7 o sea yo en este momento voy a la oficina de la autoridad portadora en Manta y los veo estudiando la oferta deberían estar ahí ahorita deberían estar es que yo creo que hay gente que no tiene mucho sentido de la urgencia y ponen plazos máximos y creen que es llegar al máximo no es el mínimo ir lo más rápido se ha perdido demasiado tiempo en eso correcto pero cuidado ir rápido no significa ir mal hay que ir rápido y bien correcto muy amable señor presidente muy amable también a José Miguel García vamos a pedir la comparecencia de José Luis Calderón el bien de Portese Televisión adelante por favor presidente buenas noches como está las empresas de salud particulares han advertido que subirán los costos de las pólizas suspenderán los servicios corporativos ante la posibilidad de que la ley de medicina prepagada sea aprobada en las próximas horas cuál es su lectura de esta situación y se establecerá alguna posición del gobierno con el fin de hacer cumplir la ley gracias gracias por tu pregunta porque es un tema de mucha actualidad y para variar tratan de acusar al gobierno cuando el gobierno está defendiendo el bolsillo de los ecuatorianos y vienen las cámaras estas de producción el comité empresarial Roberto Aspiazo y son enemigos del gasto público de los subsidios y lo que están es defendiendo subsidios para estas empresas ya les voy a explicar por qué no sé si todos entienden cuál es el problema con las empresas de medicina prepagada los compañeros de Bahía los ciudadanos saben lo que está pasando estos señores calculamos hay unas 600.000 personas con con seguridad con medicina prepagada no sé si hay alguien del IES porque tenemos la estadística y tal vez puede fallar un poco pero no sé si Salud tenga esta estadística como 160.000 se hacen atender en el IES teniendo seguridad medicina prepagada van y y se atienden al IES entonces lo que dice la ley es perfecto si ellos van a una clínica privada les paga la la compañía de salud prepagada de medicina prepagada entonces si van al IES también tienen que pagar al IES no quieren dicen que van a quebrar que eso les cuesta como 70 millones en otras palabras en su plan de negocio están considerando que un gran porcentaje de sus clientes se han atendido por el Estado gratuitamente es decir subsidiar a negocio privado ¿por qué lo vamos a hacer? y eso sale a defender Roberto Apiazo del comité empresarial que cuando es para los pobres el subsidio ahí si son enemigos los subsidios del gasto público cuando es para el bolsillo de la gallada ahí si es que el Estado tiene que subsidiar entendamos lo que estamos discutiendo compañeros indignense porque son todos estos pelucones y supuestos empresarios que en verdad son politiqueros ¿no? le dan una verdadera empresa para administrar y la quebran al día siguiente porque están acostumbrados a la marra a la argolla al linaje en base a los contactos a la peluconería a la bolengua al apellido es que hacen negocio porque si fueran verdaderos empresarios crear arriesgar al día siguiente quiebra estos que nos hablan de reducir impuestos gastos públicos subsidios ahora si definen el subsidio no a los pobres sino para las compañías de medicina prepagadas porque eso es lo que están defendiendo quieren que el IES y el Ministerio de Salud les siga teniendo gratis a parte de sus clientes para rentabilizar el negocio ¿por qué rayos? ¿por qué? si tienen un seguro no sé si estamos claros con ese seguro si van a una clínica privada le pagan a estas compañías de medicina prepagadas a la clínica si van al IES le estamos diciendo bueno paguele al IES no porque ahí quebramos que nosotros le mantengamos su negocio entendamos lo que estamos discutiendo indígnense no perdamos la capacidad de indignarnos en una virtud democrática el saberse indignar indignémonos contra la falacia contra estas posiciones y contra las contradicciones como el comité empresarial que ahí si el subsidio es bueno eso se llama subsidio quiere que sigamos subsidiando a esas empresas de medicina prepagada y nos quieren chantajear y poner a los ciudadanos en contra entonces vamos a tener que elevar las pólizas bueno ya es de los ciudadanos porque tienen que reaccionar y vamos a suspender los planes corporativos ¿y saben por qué suspender los planes corporativos? porque esa es la gran parte del negocio como cuando a toda una empresa le venden un plan muchos empleados ni siquiera saben que están en ese plan y siguen yendo al seguro ustedes quieren evitarse ese segmento vender policías individuales y cobrarle más caro a los individuos ¿ya? entonces todo es en función de su negocio y quieren que le subsidie el Estado a su negocio ya basta ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? bueno Richard Espinosa director del IES ha denunciado esta situación este chantaje que quieren hacer ciertas compañías de medicina prepagada con la complicidad de los comités empresariales que hablan de subsidio gasto público y lo que están defendiendo es el subsidio de estos negocios ¿no? entonces y con la complicidad de ciertos medios de comunicación también ha ido a poner la denuncia en la superintendencia de control de poder de mercado porque estas cosas no se pueden hacer si ustedes tienen un plan no es que a mitad del plan unilateralmente le pueden cancelar es un contrato no es que unilateralmente le pueden cancelar el contrato o subir el costo del contrato tendrá que cumplir con el contrato porque nunca debieron incorporar en sus planes de negocio que el Estado les tenía que pagar parte de sus clientes en la atención de salud de parte de sus clientes si estamos claros en eso por favor sepan lo que estamos enfrentando porque se transversa se dicen verdades a medias no se da información y hay otro problema del gobierno malvado que está contra la empresa o contra la actividad empresarial esas empresas quieren que el Estado les atienda gratuitamente parte de sus clientes y eso no lo vamos a aceptar ¿ok? muy amable señor presidente recordándoles amigos que este es un programa en vivo estamos transmitiendo desde Bahía de Caracas vamos a invitar ahora a Andrés Durán él viene por el ciudadano Reyes por favor Andrés buenas noches presidente autoridades ciudadanía saliéndonos un poco de la agenda que se cumplió el día de hoy quisiera preguntarle lo siguiente en los próximos días las actividades se concentrarán en la capital de la república en Quito y tiene que ver con la conferencia la tercera conferencia de hábitat en ese sentido me gustaría preguntarle presidente usted considera que en estos últimos años en estos últimos nueve años se ha generado cambios en torno al desarrollo sostenible urbano impulsado en su gobierno ¿por qué considera usted que Quito fue elegida como la sede de esta importante conferencia? ya preciso algunos datos son 900 mil personas que tienen seguro privado de ellas 400 mil son afiliadas al IES y yo leí un informe pero tantos informes y me parece que esas 400 mil 160 mil se hacen atender en el IES 110 mil esos 110 mil quieren que les sigamos atendiendo gratis eso es parte de su utilidad ¿por qué? es que si no vamos a elevar las pólizas es decir estaban calculando su plan de negocio que les atienda gratis el estado aparte de sus clientes eso es impresentable y eso defiende el comité empresarial que vergüenza por si acaso lo que no dice cierta prensa y no dicen las compañías de medicina es que se están dando exoneraciones tributarias a las empresas que contraten estos servicios de salud y de medicina prepagada es decir estamos dando incentivos usted si asegura a sus trabajadores con este plan eso es deducible de utilidades y de impuestos eso le cuesta más de 100 millones al SEREI estamos dando incentivos para que las corporaciones contraten estos seguros eso no dice pero como estamos cobrándole lo que va a atender el estado esa es la propuesta entonces ahí sí dice que van a quebrar en sus planes de negocio estaba que el estado les dé les dé curando a más de 100.000 de sus clientes para tener utilidades que descaro bueno sobre Habitat 3 es una gran noticia para el país es la conferencia más importante en la historia del país vienen todos los países de las Naciones Unidas 193 si la memoria no me falla viene Ban Ki-moon delegaciones obviamente pero si vienen 12, 14 jefes de estado Ban Ki-moon vienen altísimas autoridades ministros de estado ministros de vivienda alcaldes de todas partes del mundo porque el domingo va a haber una reunión mundial de alcaldes se calcula que vengan unas 30.000 personas de todos los países de las Naciones Unidas nos cuesta unos 31 millones de dólares organizar esta conferencia pero estimamos que quedarán para el país unos 90 millones de dólares además de todo el prestigio el posicionamiento del país que conozcan al país regresen después con su familia en plan turístico las delegaciones etcétera ¿por qué se escogió a Quito? esa fue una propuesta del alcalde Augusto Barrera en las Naciones Unidas había varios candidatos entre ellos Berlín y triunfó Quito hicimos un buen trabajo diplomático trabajando en equipo con Augusto pero también el prestigio el prestigio del gobierno de la revolución ciudadana si ustedes supieran el prestigio que tiene el país a nivel mundial el gobierno el proceso de cambio aquí los intereses mezquinos pueden criticar todo pero para la gente honesta y objetiva pues así sea derecha izquierda uno tiene que mantener la objetividad es clara la década ganada y el cambio radical que ha tenido el país entonces esto suscita interés a nivel mundial y eso hizo que Quito sea elegida como la sede de este tan importante evento ¿cómo hemos mejorado el desarrollo sustentable? el país ha dado pasos agigantados a nivel de normativa constitución calidad de los combustibles etcétera pero falta muchísimo por hacer y uno de los problemas con todo respeto es que gran parte de ese desarrollo sustentable a nivel de hábitat a nivel de vivienda depende de los municipios entonces todavía nos falta mucho en reciclaje nos falta mucho en relleno sanitario agua saneamiento ordenamiento que no se autorice la gente a ponerse en un barranco que no se permitan invasiones miren como nosotros del gobierno central hemos tenido que luchar contra las invasiones por ejemplo Guayaquil cuando eso es debería ser labor primera del municipio para ordenar su ciudad entonces se ha avanzado mucho en desarrollo sostenible pero sigue siendo uno de los grandes cuellos de botella el adecuado crecimiento de nuestra ciudad el desarrollo urbano lo dijimos en el 2013 incluso incluimos perdóname la redundancia un nuevo eje en nuestro programa de gobierno por la importancia de este tema hay que trabajar mucho en un adecuado desarrollo urbano si no costará muchísimo salir de su desarrollo alcanzar el buen vivir porque es más caro reparar que planificar desde el inicio es más caro para un grupo de familias que se puso encima de un pantano es más caro para el país para ellos rellenar darle agua potable alcantarillado asfaltado vereda alumbrado público que si van ya a lotes con servicio entonces tenemos que planificar el desarrollo urbano y con eso mejorará también mucho el desarrollo sostenible María Duarte nuestra ministra de vivienda está a cargo directamente de hábitatres si nos puede informar más María al respecto si presidente está todo listo para recibir ya los diplomáticos muchos de ellos ya están llegando habrá una exposición también en la explanada alrededor del edificio de la asamblea hay 162 países expositores ya están aquí los países expositores armando sus stands el día sábado 15 si se da la bandera presidente entregando a Naciones Unidas el espacio muy amable también a la señora ministra de vivienda que está con nosotros en este momento vamos a ir a la última pregunta señoras y señores del programa de hoy y Tele Ciudadana el medio que está llevando a ustedes la señal lo va a hacer Lorena Intriago por favor adelante muchas gracias señor presidente autoridades ciudadanos y colegas presentes mi pregunta es la siguiente actualmente existen cuatro candidatos presidenciales Cintia Viteri Guillermo Lazo Paco Moncaño y Lenín Moreno que abarcan todo el espectro político desde la derecha hasta la izquierda este fin de semana el candidato Moncayo recibió el apoyo del alcalde de Cuenca Marcelo Cabrera y su movimiento Igualdad en ese sentido señor presidente tal vez le preocupa este tipo de alianzas en bastiones fuertes de la revolución ciudadana como lo es Cuenca usted lo ha dicho es bastión nuestro y seguirá siendo bastión porque como hemos servido a Cuenca y creo que hay un cariño recíproco en la revolución hacia Cuenca y Cuenca hacia la revolución miren buena hora yo creo que eso tienen que hacer grandes uniones para que la gente sepa quién es quién y pueda votar con adecuada información ahora hay unidades que se están deshaciendo como la de Nebot se reunió con empezó su unidad con Podemos y con Rodas Podemos de Carrasco y Rodas Suma de Rodas los dos se le han ido la unidad es de a uno solo con Avanza que lo recogieron por el camino y que les va a hacer mucho daño escríbalo porque los cristianos de verdad nunca van a votar por un traidor como Ramiro González o sea lo único bueno de los traidores es que siempre se puede confiar en ellos nunca cambia tarde o temprano volverán a traicionar y eso todo el mundo lo sabe no se va a dar un voto por los traidores en todo caso hay unidades que solo son por odio ¿no? la unidad de Paco Moncayo o sea ¿qué tiene que ver? imagínese Izquierda Democrática con el MPD y si va Suma allá Suma con el MPD igualdad de Marcelo Cabrera con el MPD o sea ya dijo Paco Moncayo que él va a apoyar la minería el petróleo porque no hay que engañarse bueno ¿qué dice eso Pachacuti o Salvador Kishpe porque bloquea cada rato carreteras para impedir la minería en Zamora? ¿qué van a hacer con la educación? ¿le van a dar de nuevo al MPD la educación para que la destroce la secuestre? entonces hay uniones totalmente antinatura pegadas con saliva que yo creo que frente a la primera contradicción se disolverán como ya ocurrió con la unidad ¿cómo se llama la de Nebot? ¿de acuerdo? unidad yo qué sé en todo caso qué bueno qué bueno que se formen bloques y que la gente vea quién es quién vea el pasado frente al futuro ¿no? y vote informadamente realmente esto nos complace no nos preocupa nos complace porque clarifica las cosas y la gente va a poder votar con más conciencia aún por este cambio histórico que se ha dado en estos 10 años y sobre todo por el futuro muy amable señor presidente hemos concluido este programa acá en Bahía de Caracas agradecemos a los señores ministros al gobernador al alcalde del Cantón a ustedes queridos vecinos que acompañaron también el programa y por supuesto a todos los medios que han retransmitido a nivel nacional el programa de hoy una muy buena noche y hasta la próxima Tele Ciudadana presentó conversatorio del presidente Rafael Correa con medios de comunicación desde la provincia de Manaví de la provincia